Tuvimos una semana con varios datos de manufactura, inflación y empleo que movieron a los mercados. De esto y más, revisaremos en la siguiente cápsula de inversiones. El día martes tuvimos datos de PMI en Estados Unidos y en Europa. En ambos casos salieron mejor que lo esperado. En Estados Unidos alcanzamos niveles sobre 50 puntos, lo cual indica expansión. Europa, levemente por debajo. El día jueves tuvimos el dato de inflación en Chile, el cual alcanzó un 0,7% mensual, lo que se tradujo en un 4,8% en términos anuales. Esto sorprendió al mercado. El día viernes tuvimos sorpresas en Estados Unidos. Tuvimos los datos de creación de empleo no agrícola, los cuales fueron de 199.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo retrocediendo a un 3,7%. Con estas cifras, la bolsa americana alcanzó un máximo de 52 semanas. Con estos datos, la Reserva Federal tendrá que definir sus próximos pasos de política monetaria. También tuvimos datos sobre la inflación en China, la cual fue de menos 0,5% versus un menos 0,2% esperado. Y para terminar la semana, el día domingo, Javier Milei asume como nuevo presidente en Argentina. El rendimiento de mercados de esta semana, Argentina destaca con un 8,2% positivo. Europa con un 2,4%, Chile con un 1,4% y Estados Unidos con un 0,2%. Por la parte baja, Japón con caídas de menos 1,9%, China con menos 1,8% y Brasil con menos 0,9%. Para esta semana, seguiremos con datos importantes tales como inflación y reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, reunión del Banco Central de Brasil, reunión del Banco Central de Europa e Inglaterra y los datos preliminares para diciembre de PMI de Estados Unidos y Europa. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Para más información, los invito a revisar bci.cl Slats Inversiones. Nos vemos en una siguiente oportunidad.